Hola que tal, soy Mondry para Tendencias de los Chivetes, su locutor favorito les trae la siguiente nota que Daniel Radfield, el actor que hacía Harry Potter, le mandó un emotivo mensaje a la profesora McGonagall que por si no saben falleció, la actriz que le interpretaba era Maggie Smith a sus 89 años por lo cual Harry Potter o Daniel Radfield dijo lo siguiente la primera vez que conocí a Maggie Smith tenía 9 años y estábamos leyendo escenas para David Copperfield que fue mi primer trabajo, lo primero que le pregunté cuando nos conocimos fue ¿te gustaría que te llamara dama? a lo que ella se rió y dijo algo así como no seas ridícula, ella fue increíblemente amable conmigo en ese rodaje por lo cual eran bastante íntimos y lograron compartir bastante tiempo en pantalla juntos así que digan ustedes que es lo que piensan de este comentario creo que pudo haber sido más emotivo o no fue Mondry para Tendencias de los Chivetes, un gusto